Descansamos un poquito, felicitaciones por la vuelta. Muchas gracias. Qué numerazo. Qué bueno, ¿no? Sí, estamos felices, la verdad que felices. Me imagino, Susana, para vos tantos años de experiencia, tanto éxito, te debe agarrar todavía la adrenalina esa de arrancar, a ver cómo responde la gente que estuvo ahí presente y está. Sí, no, 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 por supuesto que te agarras, pero sabía que no tenía miedo esta vez, porque sé que los ratings están muy bajos, así que... Claro, claro, pero contenta vos con el número. Yo sí, y el canal también, ¿no? Estaba muy contento. Bueno, se vienen más invitados a este fin, te viene Guandanara, por fin. Sí, va a venir al piso. ¿Viste? Sí, 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 siempre me divierte Guandanara, me divierte, es muy graciosa. Viste, el ministro hace que decían, che, que no hayan dos rubias en el canal, viste, que siempre decían... ¿Qué le decimos a ustedes? Pero yo nunca dije eso en mi vida, sería una estupidez tan grande que me da vergüenza. Además, Guandanara está barrón y le queda brutal. Le queda brutal. Le queda brutal, ya se lo dije el año pasado en el Martín Fierro, le quedan tantas. ¿Cómo viviste la entrevista con el presidente? Tantas expectativas que se generó y demás, ¿cómo fue para vos? Digo, pues no es fácil entrevistar a un presidente nunca. No, por favor, pero me fue, creo que muy bien, igual se tuvo que editar mucho porque duró como 50 minutos se nos iba el programa. Pero es muy agradable él y su familia. La mamá estaba, Karina, divino. Estaba su perro, el perro de Karina, no de él. El perro de Karina. Bueno, Amalia es la que, no todo fue Amalia. No, 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 no. No, no, él explicó que cada cual tiene su vida, sus cosas y ya está. Había una versión que Amalia decía como que me ninguneó un poquito Susana, como que estaba medio disconforme con toda la hija que tuiteó algo y lo borró. ¿Yo? No, Amalia tuiteó como que no le diste mucho, la hija dijo eso, que borró el tuit. Pero qué raro, no, al contrario, porque él me dijo, te gustaría, yo dije, claro que me gustaría. Bueno, pero decidimos hacer nuestras cosas y yo por un lado y ella por otro y me parece que está bien, me parece que está muy bien. Moritán y Pampita, sorprendida con lo que pasó, viste que se hablaba que iba a ir a tu programa. Moritán y Pampita. Bueno, pero no, llegaba, llegaba ahora, estaba afuera, justo, llegaba de Chile. Y me agarraron todos los compañeros que estaban ahí y yo con una pinta, ay Dios, después dicen que estoy despeinada, que no sé qué. Ah, dijeron eso, que estabas despeinada en el primer programa, ¿no? No, porque me gustó peinarme así, a lo, a todo el mundo se usa despeinado. ¿La vieron a Nicole Kidman en Venecia? Estaba todo así, todo despeinado. Pero la gente, ese debe haber sido Miguel. ¿Quién? ¿Viste que habló de vos? Miguel siempre, yo lo amo a Miguel. Él te entraña parece, ¿no? Pero sí, pero no puede. ¿Está dolido? No, ¿dolido por qué? Yo no lo eché de mi vida nunca. Lo que pasa es que yo me fui a vivir en el 20, ¿no? ¿Sí? Sí, diciendo, en la pandemia me fui a vivir a Uruguay y me quedé y bueno, él no viaja, no puede viajar tanto. ¿Vos no te comunicás más con él? Sí, sí, Gabriel, otro día, sí. Porque en tele él sale y dice nada así, Susana. Bueno, cada cual, él es así, es loquito, pero yo lo quiero igual, lo amo. Para cerrar, solamente como maestra te pregunto, ¿viste lo que es para el país la educación, la marcha que hubo? Vos sos maestra, Sus, y digo, no sé qué te generó ver tanta gente en todos los lugares. No, 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 no quiero, no sé, la verdad que no leí qué es lo que querían, pero... ¿Cómo está el presupuesto que está actualizado la inflación? ¿El presupuesto de los profesores? Ah, bueno, sí, está todo el mundo así, todo el mundo, ¿viste? Porque, no sé, los precios suben, a pesar de que baja la inflación mensual, baja. ¿Viste? Que empezó en 25 cuando asumió el presidente y ahora estaba en 3 o 3. Igual vos se lo dijiste al presidente, le sacaron eso, que vos no se la dejaste pasar porque le dijiste, bueno, pero los precios suben. Sí, lógico, sí, sí, sí. Y bueno, no sé, habría que hablar con la gente para que tenga un poco de paciencia, la verdad. Si supiera, yo lo haría. No, no, que yo, si supiera el modo de decirte cómo se baja o cómo se puede, lo haría, pero no tengo la menor idea, si no saben ni los economistas. ¿Qué sé yo? Sí, es verdad. Última y te dejo tranquila y te agradezco la amabilidad, señores. La uno. No, por favor, que no salga mal. No, no, dile y taja. Ponemos filtro, por favor. Estás hermosa. No, lo de Pampita, nada más si va a ir a tu programa, viste con todo lo que pasó. No lo sé, no lo sé. ¿Te gustaría tenerla para entrevistarla? Sí, claro que sí, pero no lo sé. Casualmente acabo de hablar con Fede y le pregunté y me dijo que no. Por ahora no. No, por ahora. ¿Te arrepentió lo que pasó? No, a mí no me sorprende que el amor se acabe. Se me acabó tantas veces a mí. Bueno, hicieron una analogía con Rovir Alta y él, viste. Sí, parecidas, sí. La actuación, digamos. Bueno, chao, mi amor. Gracias a vos. Chao, hasta el día. Estás en el 7. Chao, hasta el día.